hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un repaso de la evolución que vamos obteniendo en la faucet es faucet un negocio que incorporamos y del que tenemos muchas esperanzas puestas en él por el funcionamiento la forma de trabajar y las ganancias que podemos ir en incremento pues trabajando día a día en una página que nos ofrece unas herramientas y unas opciones de ganancias que pocas faucet nos pueden dar es decir un negocio para trabajar a largo plazo en el cual si somos constantes vamos a ir sumando una serie de extras y beneficios que a lo largo del tiempo van a hacer que cada vez que reclamemos de alguna moneda los beneficios y ganancias se vayan siendo cada día de mayor cantidad ahora es un gran momento para aprovechar a ganar criptomonedas porque ha habido una fuerte caída del mercado las no se terminan de recuperar los precios y hay no hay que verlo como algo pesimista algo malo hay que verlo como una oportunidad para aprovechar y si eres de los que no tiene o no quiere directamente invertir de su bolsillo puede recurrir a páginas y negocios como este que van a pagar totalmente gratis por trabajar en estas páginas es una forma de obtenerlo sin riesgo y os recomiendo negocios como este que os dan la oportunidad de conseguirlo sin tener un tipo de miedo a meterse en el mundo de las criptomonedas pues en este caso es una evolución que desde el día que comenzamos hasta el día de hoy tenemos con es faucet aquí has hecho un poco un resumen pero ahora vamos a verlo cómo funciona la página y todos los beneficios uno a uno pero para un poco explicaros así como primer impacto nosotros cuando reclamamos sacamos un 172,5 extra cada vez que reclamamos con cada una de las monedas en esta plataforma que quiere decir que no sólo ganamos lo que nos tocaría ganar por esa reclamo sino que obtenemos ese porcentaje que está muy bien y que podemos incrementar todavía mucho más con eso os digo todo además vamos desbloqueando monedas en este caso pues yo ahora mismo puedo de puedo reclamar ya está un total de 12 monedas lo mejor que tiene esta plataforma es que nosotros podemos reclamar una tras otra sin tener que esperar cinco minutos un minuto reclamamos estas 12 de golpe y luego esperamos unos 30 minutos y podemos volver a reclamar otra vez las 12 monedas de golpe pero eso ahora mismo yo tengo 12 pero si comienzas vas a tener algo menos porque hay que seguir una evolución yo desde aquí os enseño esta es la página es faucet hay que tener en cuenta que tenemos una sección llamada es coin es coin es la moneda de la página no es una cripta moneda en sí sino que la vamos a utilizar porque vamos a hablar de una estrategia que vamos a seguir para conseguir ganar y aumentar nuestros beneficios yo os voy a explicar la estrategia que voy a seguir en esta plataforma para que vosotros si os interesa podéis seguirla o adaptarla a la forma que mejor queráis pues tenemos en cuenta primero esto que es los es coins que ahora mismo por tener yo casi o sea más de 1.800.000 coins lo que obtengo es un 70 por ciento de cada reclamo que se realice con lo cual sólo por tener esta cantidad ahora mismo tengo un 70% daily bonus es reclamos por día cada día un 1% al máximo 100% aquí podemos mínimo de un reclamo al día para que nos sumen vamos sumando y podemos si reclamos 100 días seguidos pues es un 100% deciros que tenemos que hacerlo sí o sí todos los días porque con que nos saltemos un día podemos resetear a cero este porcentaje hay alguna solución que podemos aplicar pero bueno sólo explicamos un poco más adelante luego tenemos aquí en la parte izquierda la experiencia la experiencia nos hace que ganemos cuanto más mayor experiencia mayor porcentaje de claim bonus y de referar referar bonus además de por cada subimos un nivel aumentamos el claim bonus y ganamos una cantidad de coin de es coins además de que desbloqueamos monedas yo os explico cuando nosotros comenzamos en es fauset tenemos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho monedas yo consigo desbloquear estas cuatro gracias a subir de nivel y veis que tengo estas bloqueadas porque todavía no llegado a nivel 11 11 34 y 32 y esto se consigue pues trabajando día a día cada reclamo que hagamos nos va sumando puntos de experiencia que tenemos que hacer en esta página pues eso pues lo principal es venir aquí a la sección de earn fauset y es coin una vez entramos aquí vamos a hacer los reclamos voy a enseñar todos los reclamos que hacemos y también voy a explicaros un poco lo que es decir un poco de los extras que obtenemos vais a verlo con un poco más gráfica y vais a ver la diferencia de lo que ganaríamos a lo que estamos ganando bajaríamos aquí al botón de reclamo aquí resolvemos el captcha en este caso son aviones le damos a siguiente verificar si nos abre una pestaña cerramos y aquí viene lo interesante nosotros hemos reclamado 62,50 es coin pero hemos ganado nos han pagado 170 con 31 eso que se debe a que hemos sumado a 60 y 62 el 100% del daily bonus el 70% del es coin bonus por cantidad de es coin almacenadas y el 2,5 de ex xp bonus es decir la experiencia el nivel de experiencia que tenemos en nuestro usuario todo eso lo han sumado y en total hemos recibido 170 luego tenemos members y bonus si somos miembros de una cuenta superior tenemos aquí un bonus y si hacemos ofertas lo mismo que podemos todavía más incrementar deciros que es coin bonus es coin bonus y nos vamos aquí a la sección de de help y de respuesta a las preguntas más importantes pues si nos vamos aquí en este aquí fijaros ganamos hasta un 200% si alcanzamos 248 millones de es coins de monedas automáticamente aquí nos van a dar en cada reclamo un 200% ahora estamos aquí en el 70 en el 14 en el nivel 14 de porcentaje que vamos a ganar todo el margen de mejora que tenemos es abismal aquí podéis ver que podemos todavía más incrementar lo dicho hemos reclamado es coins podemos ir aquí al siguiente moneda en este caso sería bitcoin por lo mismo venimos aquí abajo le damos al botón de reclamar resolvemos el captcha en este caso nos piden motocicleta le damos al siguiente aquí aceptamos ahí verificar cerramos siempre se abre esta esta ventana la cerramos por aquí y aquí hemos ganado ganaríamos 0,69 bitcoin o satosis y hemos obtenido un 1 189 lo mismo un 100% de daily bonus 70 por ciento de descone y experiencias puntos con 50 y así pues vamos todos los días haciendo los reclamos aquí como veis también son los mismos porcentajes le damos aquí a nes y así haríamos con todas las monedas así con todas es decir no tenemos restricciones a únicamente hacer una un reclamo de una moneda y luego a la siguiente media hora pues en buscar otra moneda y hacer otro reclamo repetir en la misma no aquí podemos hacerlo en todas con lo cual es un gran beneficio la cuestión la estrategia en que se basa pues que una vez que hemos hecho los reclamos y nos venimos aquí a la sección de las bugas desde aquí lo que hacemos es que cuál es nuestro objetivo es tener cuantos más scones en nuestro balance mejor porque porque nos sube el porcentaje de aquí que tenemos que hacer para subir ese esta cantidad de scones más rápido pues venirnos a el balance de cualquiera de nuestras monedas en este caso vamos a escoger litecoin y aquí damos a view y le damos a exchange y aquí en exchange lo que hacemos es seleccionamos la moneda convertir scone le damos cantidad la máxima le solemos esa contraseña de nuestra cuenta resolvemos el captcha le damos a resolverlo y aquí nos dice que por esa cantidad de litecoin vamos a obtener unos 40 mil 350 de jun es coins con lo cual nosotros daríamos aquí a convertir y automáticamente se sumarían a nuestro balance con lo cual esta estrategia la podemos ir haciendo una vez por semana reclamamos mínimo una vez al día si tenéis opción a hacer más de un reclamo al día podéis hacerlo serían cada 30 minutos y en este caso si vosotros falláis en un día en el daily bonus de nuestras monedas porque el daily bonus el daily bonus es independiente en cada una de estas monedas y por ejemplo un día no miramos por ejemplo estelar pues se resetearía pero hay solución si por ejemplo no habéis podido reclamar un día o se os ha pasado lo que tenéis que hacer es ampliar el porcentaje de él en este caso por ejemplo vamos aquí a digipay y os lo enseño vamos a ampliar los días o comprar días para que no nos baje el porcentaje extra bonus de esta opción de aquí nos permiten que por un precio unos 20 miles coins pues si un día no podemos en vez de resetear lo pagamos esos 20 mil y podemos hacer un reclamo y mantener el porcentaje esto es recomendable cuando cuando tenemos un porcentaje del 100% y pues vamos obteniendo unas buenas ganancias si por ejemplo lleváis un 10 15 20 lo que sea ya tenéis que ver pues si os compensa no pagar esos 20.000 es coins que lo podemos pagar de nuestro balance de scones es decir no hay que pagar nada de nuestro bolsillo pero podemos aquí ampliar los días o pagar esos 20.000 para que no nos reseten a cero el daily bonus bueno y esta es esta es la estrategia os lo digo aquí abajo os explico mínimo realizar un reclamo diario en todas las monedas que tengan desbloqueadas mínimo una vez a la semana pasar todos los balances de las criptomonedas a es coins y aquí viene una cosa importante cuanto mayor cantidad de es con obtengamos en nuestro balance más porcentaje de ganancias hasta un 200% podremos conseguir y aquí viene una cosa que también os digo que es estrategia mía cuando una vez superado el 200% por reclamos podemos ir pasando a una a una de nuestras monedas todas los beneficios que quiero decir con eso que yo cuando aquí aquí llegue a un 200% lo que voy a hacer es pasar vamos aquí a las guardas voy a pasar si yo por ejemplo quiero retirar todo así va y no pues cojo todo el balance exceptuando del disco y este lo vamos a mantener no vamos a tocar pasa todo el balance de bitcoin así va todo el de ter y una si va todo esta manera que estamos desbloqueadas lo pasamos a si va yo en mi caso por poner un ejemplo si va y no pero si queréis en bitcoin en digibyte entre ter en dogecoin en el que queráis y una vez que lo tengamos todo ese balance pasado aquí nos venimos le damos a withdraw y ya retiramos y al menos yo es la estrategia que voy a hacer desde aquí y bueno como dicho esto lo podéis aplicar lo podéis modificar lo podéis hacer a vuestra elección yo os estoy explicando cómo lo voy a hacer o como lo estoy haciendo yo desde aquí así que nada espero que os haya ayudado y servido esta guía de es faucet la haber visto la evolución que hemos tenido y que podáis conseguir beneficios y muy buenos ingresos porque ahora es el momento de ganar criptomonedas y más páginas como es faucet te dan una oportunidad y rechazable sin pagar y sin invertir les recuerdo tenemos llena tus bolsillos puntocom para páginas artículos como este nuevas páginas pruebas de pago guías tutoriales una sección guía o sea buscador online gratis de página para para tu país en la cual pinchamos en la bandera de nuestro país vemos todos los negocios que tenemos válidos sin restricciones ni límite no podemos registrar en ellos y ganar dinero y les recuerdo que suscribiros al canal llena tus bolsillos y dar la campana si queréis que os notifiquen para vídeos como éste nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como el de hoy adiós